hola hola en este vídeo te voy a enseñar cómo sacar un molde para hacer un monedero parecido a este solamente que va a ser semicircular este es el molde de este que estamos viendo y este es rectangular pero lo que yo hoy necesito es uno que sea semicircular vamos a necesitar una hoja de papel cuadriculado de cualquier tamaño y una boquilla como ésta semicircular estas boquillas se pueden conseguir en cualquier marcería esta mide 8 centímetros ok hay que tener en cuenta primero cuánto es lo que mide para empezar a hacer el molde nos vamos a guiar como les dije con la hojita cuadrada y la parte donde va el brochecito esa va a ser nuestra mitad colóquenla en medio de una línea para que sea más fácil ok que quede bien centrada y la vamos a empezar a marcar puede ser con un lápiz carbón marcamos solamente por la parte de afuera y vamos a unir esas tres líneas así ahora vamos a ver qué tan largo lo queremos este yo lo voy a hacer de 11 centímetros de largo ok y de ancho ya depende de lo que ustedes quieran yo aquí solamente voy a marcar una línea para poder guiarnos voy a marcar la mitad y aquí como les decía de lo ancho hay que ver qué tan abultadito lo quieres en la parte de arriba yo les sugiero que le pongan un centímetro de más ok lo vamos a ir marcando ahora vamos a ver qué tan ancho lo quieres en la parte de de aladito si quieres que vaya más infladito pues le puedes dar dos centímetros yo aquí le estoy dando un centímetro y medio al que les mostré al que les mostré el que estaba ya terminado a ese le di solamente un centímetro y ahora vamos a unir las líneas recuerden un centímetro en la parte de arriba y ya de lo ancho depende de ustedes ahora lo que vamos a hacer es cortar la hoja aquí si se fijan yo le hice o le marqué la mitad lo vamos a doblar así y ahora lo vamos a volver a doblar a la mitad así no vamos a hacer cuatro lados en uno solo nos van a salir los otros tres y vamos a cortar recuerden que este molde es de 8 centímetros la boquilla y lo largo ya depende de ustedes también yo aquí le di 11 centímetros ahora lo podemos pasar a papel más grueso a un cartoncillo aquí lo pasé con lápiz al cartoncillo ahora voy a usar un marcador para que quede más gruesa la línea de la hoja y al momento de pasarlo a la tela se note más para marcar la mitad lo que podemos hacer es apoyarnos en un molde yo ya le había marcado unos puntitos y aquí solamente para cuando empecemos a hacer el diseño el dibujo que va a llevar tener una idea cuál es la mitad aquí yo le estoy marcando un diseño sencillo son unas florecitas y unas hojitas este lo podemos bordar con puntadas básicas en las flores en las hojitas podemos utilizar puntada de relleno y en las líneas podemos usar la puntada tallo o también punto atrás cualquier puntada que nos sirva para delinear con dos puntadas se rellena este diseño se los dejaré publicado en la página de facebook de puntadita mexicana ahí lo pueden descargar sin ningún problema y también ahí mismo se pueden enterar de los talleres o cursos que estoy impartiendo espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo que no se vean y y y y y y y y